Aunque un ejército acante contra mí, no temeré mi corazón, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acante contra mí, acante contra mí, no temeré mi corazón. Aunque un ejército acante contra mí, acante contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré golpeando en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré golpeando en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Dónde es la fortaleza de mi vida? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Dónde es la fortaleza de mi vida? Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré golpeando en mi Salvador. ¡Aleluya! 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 En guerras yo estaré copiando en mi salvador Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y nos te cansarán, caminarán y nos te fatigarán ¡Suscríbete al canal!